¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ah! ¡Que no! ¡Que eso está en el postureo! Vale Están de postureo, no olvídate ¡Vamos para abajo! ¡Vamos por encima! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos por encima! ¡Suscríbete al canal! ¡Ariba! Viva pa dentro No, muero, 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 compi Nada, aguanto, nada, aguanto, rey ¿Perdón? Esto es la polla Pampai Pampai, mañana, 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 mañana ¡Suscríbete! 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 ¡Alejito! ¡Alejito! ¡Listro! ¡Ah! ¡Muy! ¡Otro más! ¡Punto! ¡Vale! ¡Muestro! ¡Suscríbete! ¡Alejito! ¡Suscríbete! ¡Alejito! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!